¿Cómo no lo hice antes? Esto lo aprendí en la cocina de un restaurante. Bienvenido a Remedios Caseros en Casa. En el video te enseñaré dos fabulosos trucos con los que no dejarás de utilizar en la cocina. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal déjame un corazón y si eres parte de la familia déjame una fruta y te dejará un corazón. En esta ocasión te traigo dos trucos que les cambiará la vida en la cocina por completo, ya que con esto lograrás evitar que se acumulen residuos en tu drenaje y se tape. Si te está gustando este video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. Primer truco. Esta es la mejor manera de deshacerte del aceite viejo. Lo único que tienes que hacer es conseguir un pedazo de papel de aluminio que ya hayas usado. Vas a colocar el papel de aluminio en el hueco del drenaje. Ahora puedes deshacerte de tu aceite usado, como te muestro a continuación. Ahora solo tienes que envolver el papel de aluminio. Cúbrelo bien para que el aceite no se salga. Y luego bótero en la basura y listo. Me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Verónica Torres desde Terza, Araquel Aguilar desde Guatemala, Ludes Campos desde California y Margarita Jiménez desde República Dominicana. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Segundo truco. Ahora conozcamos uno de los mejores trucos para fregar. Para esto deberás conseguir un envase plástico. En nuestro caso, una botella plástica. El primer paso es cortar un extremo de la botella plástica. Luego, puedes utilizar un destornillador o en nuestro caso, un soldador eléctrico. Lo que haremos con esto es calentar la punta del soldador. Utilizaremos la punta para luego hacer agujeros en la mitad del envase de la botella de plástico que cortamos. Le harás hueco de la siguiente manera. Finalmente, en la parte de arriba del envase, haremos dos huecos. Para el siguiente paso, necesitamos una mascarilla usada y de esta forma cortaremos sus bandas elástica. A continuación, la introducimos por los siguientes agujeros del envase de plástico. Hacemos un nuevo nudo y luego cortamos los extremos con la ayuda de una tijera. Y de esta manera, te debe quedar tu trampa para los residuos de alimentos. A continuación, lo que debes hacer es colocar en un lado del fregadero. En mi caso, lo sujetaré con la ayuda de la llave de agua. Y así, tendrás lista tu trampa para residuos de alimentos. Lo que tienes que hacer es echar de la siguiente manera cada vez que vayas a fregar tus trastes, tus vajillas, tus sartenes o algún otro utensilio de cocina que haya acumulado algún residuo de alimento. De esta manera, podrás evitar que los residuos de alimentos se vayan directamente a tu drenaje y que con el tiempo, este se quede tapado. Una vez atrapados los residuos, solo los tienes que echar en el bote de basura y listo. Con estas dos soluciones que te acabo de compartir hoy, podrás evitar que tu drenaje se tape en un futuro. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, drenaje limpio. También me gustaría que dejaras un emullo con la fruta que más te gusta, así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.